¡Uff! ¡Volvemos después de tanto tiempo! Les preen que hago una cosita, eh. Muy rápida. Que me pasó bastantes cosas. Primero que nada, el puto modem no anda bien. ¡Majach! ¡Puto! ¡Ajá! Tú te crees, eh. No sé. El dios del fuego. Acordémonos. Bueno, acordémonos. Los que jugaron Valemeck World 1. Acuérdense que este es un más malo que la mierda. Bueno, era más malo que la mierda. ¡Uff! Bueno, la música se escuchará un poco mal, pero bueno. ¿Qué quieren que le haga a ese emulador? A ver, puta. Dame una... Una salchicha. Un panchito que quiero comer. ¡Poneme mayonesa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que es más malo que la mierda! ¡No! ¡Sí te hizo cosas malas! A ver, hace algo bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡El pancho! ¡Hija de puta! ¡Me estás quemando la comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pero! ¡Era un virus! ¡Esperen que hay alguna cosa! ¡Con razón no lo he notado tan rápido, eh! ¡Es un virus! esto está una cosita llamada a serón o algo así en el emulador para cómo es esto acelerar y bueno que les puedo contar una de las novedades del modo difícil es que los virus ahora son más hijos de puta ya no puedo mover porque eso me va a causar un presiento de daño así que a ver cv stage hijo de puta ahí estaba la bomba les recomiendo que cada vez que empiecen de nuevo el juego en modo más difícil pongan más chips de vida eh pero si no van a sufrir como unas putas como unas putas cuando son violadas que chiste más mierder y miren va a centrar y creo que éste nos dice algo así si muy bien ahora tenemos que volver hasta lo que sí lo único raro no sé qué pasó que de la nada no tengo más la thundersoul algo muy raro porque el mensaje lo tengo a ver creo que lo tengo no me jodas no me jodas no me jodas voy a hacer el resto de la guía que quiero mostrar por ejemplo black air y... también quiero mostrar los navis oscuros ¿Dónde estamos? Dos, tenemos que ir al tres Si se acuerdan Ahí estaba el vendedor Eh Hijoputa, sabía que seguía siendo el malo Te vi, hijo de puta Este está haciendo cosas malas Como siempre A ver, puto Por cierto Ahora me puedo saltar prácticamente Todas las escenas Por lo que por ejemplo Me puedo saltar todo lo que sería No sé Las Lo que te hablan y todo eso A ver Voy a hacer un cv stage para mostrarles Ahí está, ¿Ven? Bien Bien Vamos a ver El malo El maloso del anudo Os acordáis Los Simpsons Acá ha llegado el puto amo Chabules Respeto Los Simpsons Los Simpsons Los Simpsons Los Simpsons Ay, se te fue toda la canica de la basura Adivino, ahora yo tengo que hacer tu mierda, eh Hijo de puta Claro, yo sabía, yo tenía que hacer tu mierda, hijo de puta Ay, cojonudos A ver Conches, madre Virus, hijos de puta ¿Por qué sois más cabrones? ¡Cabrones! No podéis ser tan cabrones Ay, cojones No, no, no Higos de fruta No podéis ser más cabrones ¿Lo veis? No sé por qué decía que podía Hacerla a Raw Soul Tenía el mensaje ¿Ven que no puedo hacerla? Toma esto, hijos de fruta ¡Ah, ah! ¡Hora! ¡Hijos de fruta! ¡Me habéis engañado! ¡Hijos de fruta! ¡Hijos de fruta! ¡No! ¡Hijos de fruta! ¡Hijos de puta! Ya está, ya está, lo dije Ahora veis por qué yo nunca juego este juego más de una vez ¡Hijos de fruta!